porque la cosa es muy sencilla aquí lo que pasa es que la gente de su sector político no entiende los problemas de la gente, disculpe disculpe que se lo diga, si la cosa es sencilla, usted señora señor que está viendo este programa de televisión en este momento en su casa, ¿quiere usted ir a trabajar mañana? nosotros prometemos, al contrario de todos los otros candidatos, que en nuestro gobierno habrá menos trabajo todos prometen más trabajo qué bonito, ¿no es cierto? y los sueldos prometen más sueldo, no puede, ¿por qué? porque no pueden subir los sueldos porque sus jefes se enojan, más trabajo y menos sueldo linda la cosa, entonces yo no puedo subir los sueldos de los chilenos siendo presidente de Chile perfecto, entonces habrá menos trabajo, y usted señora señor, si se reconoce a sí mismo que mañana preferiría no ir a trabajar, entonces no tiene otra opción ética y moralmente hablando que votar por nuestro proyecto silencio por favor silencio por favor para continuar con el debate